Como cuando se ve la marea Y la playa vuelve a ganarle el mar Como cuando cesa la tormenta Y la calma vuelve a traer la paz Y cuando a la cima de la montanía Vuelve el agua que será de mi mar Como el fanatismo cuando se empeña Se vuelve frágil la libertad Hablo de esperanza de volver a empezar Puede que este mundo se pueda salvar Puede que esta vez no te deje esperar Hablo de esperanza de volver a despertar Puede que la herida nos deje sangrar Hablo de esperanza ¡Gracias! 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 Le he dicho a Petri que a su vez le contozara Anoche en la verbena el juez no lo la miraba En cada esquina un beso y cada vez una canción Todos los baños la tengo en un solo corazón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 6, 7, 8